Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al vigésimo quinto episodio de esta serie donde estamos aprendiendo a crear una página web de lo más básica usando el lenguaje de servidor PHP con el estándar HTML5, CSS3 y el sistema de bases de datos MariaDB aunque por supuesto también vale para MySQL. En esta ocasión vamos a empezar a crear nuestro sistema de login lo que incluye una página para poder iniciar sesión, una serie de ficheros en PHP que manejen la sesión y algunas cosas más. Y si abrimos NetBeans, recordaréis que colocamos dentro de nuestro config la ruta de login que sería un archivo llamado login.php pero este archivo todavía no existe, con lo cual si lo creamos sería un buen comienzo para este episodio y vamos a llamarlo precisamente así login.php y como siempre se trata de un archivo en blanco y en primer lugar lo que hacemos siempre en estos casos es empezar a colocar las etiquetas de PHP para empezar a programar algo. Bien, el login va a ser realmente un formulario absolutamente sencillo en el cual le pediremos al usuario que escriba su email y su contraseña y luego tendremos que comprobar si ese usuario existe, si la contraseña es correcta y algunas cosas más. Pero por ahora simplemente vamos a crear el formulario web y si recordáis, vamos a necesitar algunas cosillas como siempre ya que debemos incluir los ficheros importantes. En primer lugar, como siempre, imprescindible nuestro app config para tener las rutas y demás cosas importantes. Luego, como vamos a tener también una barra de navegación y recordaréis que en la barra de navegación escribíamos cuántos usuarios tiene nuestra web actualmente, que creo que os lo puedo enseñar, ¿de acuerdo? Pues incluimos también la conexión, ¿verdad? Y aquí notaréis otra cosa. Si veis que en muchas de vuestras páginas estáis usando los mismos includes podéis crear una plantilla, al igual que hicimos con otras cosas e incluir toda la plantilla directamente con todos estos includes para evitaros tener que escribir uno por uno lo que necesitéis. Y realmente no os lo recomiendo del todo porque si incluís todas las cosas, aunque no las necesitéis solo estáis cargando la memoria innecesariamente. Y por supuesto, eso da igual porque es una página pequeña y para cuando crezca probablemente tendréis a un equipo de mil ingenieros trabajando para vosotros, pero para que lo sepáis normalmente no tiene sentido que incluyáis cosas que no vais a usar porque solo estáis llenando la memoria de PHP de cosas innecesarias. Bien, tenemos la config, tenemos la conexión y por ahora creo que no vamos a usar nada más así que vamos a escribir nuestro login. Como os digo, no es más que una página sencilla. Lo primero, si recordáis, era colocarle un título que va a ser en este caso login y luego tenemos que incluir la plantilla la declaración lo cual iniciaba nuestro documento HTML y demás cosas y luego la segunda plantilla que necesitábamos, recordad es la de la barra de navegación para evitar tener que escribirla todo el rato copiarla y pegarla lo cual además es muchísimo texto y no tiene ningún sentido y ya cerramos el PHP y empezamos a crear nuestro formulario que como siempre suele empezar con un div como recordaréis en Bootstrap y necesitamos un container para que tengamos dentro nuestras columnas y filas y todo eso. Ahora necesitamos otro div llamado row para tener primero una fila y en esta fila vamos a crear un panel que va a contener el formulario de inicio de sesión. Como normalmente la pantalla siempre será mucho más ancha que lo necesario para mostrar solo dos campos de texto el nombre del email perdón y la contraseña no tiene sentido que pongamos el formulario a lo ancho de toda la pantalla al menos en monitores grandes así que lo primero que voy a hacer es crear una columna de tipo 3 pero la voy a dejar vacía es decir, dentro no voy a poner nada y esto simplemente va a espaciar tres columnas lo que vayamos a hacer y ahora sí, vamos a colocar un div de seis columnas medianas y de esta forma tendremos nuestro formulario centrado justo justo en el medio de la pantalla y no ocupará todo lo cual es bastante feo y bueno vamos a crear un div para hacer un panel como veis por ahora casi todos mis diseños giran en torno a paneles pero no os preocupéis porque en cuanto empecemos a crear la parte de gestión del blog usaremos algunos otros elementos también bastante interesantes y bueno dentro del panel como recordaréis teníamos primero la parte del head inc que es el titular del panel digamos y lo voy a poner centrado con text center también ups bien y aquí simplemente te voy a usar una etiqueta h4 que es un titular más pequeñito de lo normal y vamos a poner iniciar sesión luego como siempre toca también el el cuerpo del panel que es panel guión body que es donde realmente vamos a incluir nuestro formulario y esto va a ser similar al de registro como siempre necesitamos el form que es el objeto de html5 que maneja estas cosas ¿de acuerdo? y necesitamos las etiquetas role igual a form para que se comporte como un formulario según bootstrap el método method es igual a post para que enviemos todo por post de forma más segura y secreta por así decirlo y la acción lo que vamos a hacer es redirigir obviamente el envío de formulario a esta misma página para validarlo aunque eso lo haremos más tarde pero por ahora lo que sí que vamos a hacer es poner la etiqueta php la apertura y el cierre y vamos a escribir echo dollar barra baja server abrimos el array y lo mandamos a php barra baja self lo cual mandará el formulario a esta misma dirección bueno eso está hecho y ahora vamos a crear el propio formulario vamos a crear una etiqueta h2 con cierre que no sé por qué no ha aparecido ahora bien este h2 va a ser de un tipo especial llamado form guión no perdón no me hagáis caso nada esto es un h2 corriente no me hagáis caso simplemente vamos a llamarlo introduce tus datos de acuerdo hacemos un br para saltar una línea hacia abajo y ahora vamos a crear los campos que solo son dos y va a ser un input en el cual vamos a hacer un type email de acuerdo y ojo si queréis usar nombre de usuario en vez de email tendréis que poner text porque si ponéis email html5 os pedirá que pongáis al menos una arroba y eso no pasa en todos los navegadores pero si en casi todos así que si queréis usar nombre de usuario o nombre de usuario o email indistintamente usar type text de acuerdo yo voy a usar el email name email para manejar este campo luego al enviar id también lo llamaremos email de acuerdo class form guión control para que le dé un estilo bonito de bootstrap perdón y por último el placeholder que es lo que va a poner en el campo email de acuerdo y ya está para que esto tenga para que esto tenga algún sentido para la gente invidente tenemos que poner un label el label es una etiqueta que define que es el formulario de acuerdo perdón que es el control del formulario normalmente sabéis que los labels se ven en este caso no vamos a hacerlo porque es tan sencillo que no tiene sentido y el placeholder ya es explícito pero para la gente invidente que no puede ver la pantalla obviamente y que usa una tecnología que le lee lo que hay escrito en el código html tenemos que colocar que el label es para la id email de acuerdo y ponemos un class especial de bootstrap que se llama sr-only y aquí ponemos email de acuerdo y eso es algo que una persona invidente puede leer a través de sus tecnologías especiales para ver páginas web bien esto es el primer control ahora vamos a hacer un salto de línea vamos a crear vamos a copiar y pegar esto para ahorrarnos bastante tiempo solo que esto en vez de email va a ser la contraseña vamos a dárselo para la id clave que la vamos a cambiar por aquí el name también será clave el type será password para que sea un campo oculto es decir que al escribir salgan puntitos en vez de las letras y que nadie pueda ver la contraseña y el placeholder será contraseña de acuerdo bien por lo demás todo es igual y por último nos faltaría darle un nos faltaría darle un control que funcione que en este caso será button aunque podéis poner también un input es indistinto mientras tengáis las etiquetas adecuadas dentro para que el button funcione bien tiene que ser de type submit lo que hace que se envíe el formulario y el name será login en mi caso y para que sea de tipo bootstrap para que tenga el estilo bonito las clases tienen que ser btn de button btn-lg de botón grande btn-primary para que sea un botón principal porque luego veréis que hay otros y button-block que hace que sea algo más grande y luego le daremos el valor de iniciar sesión para que es lo que pueda leer el usuario bien vamos a hacer un par de saltos del nea más para mandar esto un poco más abajo de acuerdo y ahora lo que vamos a hacer es crear un text center y aquí vamos a colocar un enlace hacia esto que lo habréis visto en muchos sitios olvidaste tu contraseña porque si el usuario lo ha olvidado le deberíamos poder mandar por email una forma de recuperarla bien por ahora vamos a dejarlo con el asterisco como hacemos siempre y lo que vamos a hacer es ver si esto funciona y vamos a comprobar un momento en las plantillas la barra de navegación y la ruta login si está bien vale vayamos a la web cargamos con F5 como dentro le damos a iniciar sesión y como veis no se ha encontrado el repositorio de usuario veis eso es lo que pasa cuando se me olvida poner un include que sea importante con lo cual vamos a incluir también el repositorio de usuario aunque son errores fáciles de de arreglar porque no son bastante explícitos y no se os pueden pasar por alto vamos a probar otra vez bien ya no hay más errores bueno esto es el aspecto que tiene por ahora nuestro formulario lo que veréis que está bastante mal es que el botón está muy pegado al control de la contraseña con lo cual simplemente podemos separarlo como hemos hecho con los otros componentes podemos poner un salto de línea entre el input y el botón volver a recargar la página a ver que pasa ahora está mucho mejor y bueno podemos darle más estilo usando CSS aunque por ahora eso no es lo importante porque nos vamos a preocupar de que la web funcione y luego si queréis podemos darle más estilo aquí está el enlace que no va a ningún sitio pero está ahí para más adelante y lo que vamos a hacer en el siguiente episodio es empezar a escribir el código para poder validar los datos que aquí introduzca el usuario así que esto es todo por ahora si os ha gustado suscribiros por favor para apoyar el canal y seguimos en el próximo episodio hasta luego y luego y luego y luego y luego Gracias.